Hay que hablar de lo que ha sido este hexagonal final, lo bueno, lo malo y lo inesperado. Vamos a arrancar con lo bueno, perrito. Lo bueno, lo bueno, la selección mexicana. A pesar de las críticas a Juan Carlos Osorio, termina en primer lugar. Es decir, no cumple el objetivo de marcar más puntos, de llegar invicto. Pero desde 1998, desde Francia, con Pora Milutinovic, después entró inexplicablemente de La Puente porque había tenido un gran proceso, pierde con Jamaica, México no había sido primer lugar, a pesar de que la golpe tiró aquel verso que íbamos a llegar caminando. Es la segunda ocasión desde La Puente, es la primera ocasión que se llega en primer lugar. Enrique Bermúdez, pero también en un primer lugar cuando el resto de la CONCACAF se está cayendo a pedazos. Eso no tiene la culpa, ni Juan Carlos Osorio, ni la selección mexicana, ni Juan Carlos Osorio, ni la selección mexicana, tiene la culpa de eso. Tengo preguntas, lo mejor de CONCACAF, no me gusta, no me gusta, no me gusta, el sistema de tantos cambios, pero es incuestionable, que es en primer lugar, y me pregunto si es lo mejor, lo mejor de CONCACAF, estamos hablando de la eliminatoria, lo mejor y sin duda alguna, Juan Carlos Osorio y la selección mexicana, a pesar de que a mí no me guste su forma, su metodología y tantos cambios, es lo mejor. En primer lugar, no lo conseguía mi hijo, desde Deborah Milutinovic, Francia 98, ¿cuántos años han pasado? Osorio lo consiguió. Y si un mal resultado se le puede aceptar al proceso mundialista de Osorio, era este contra Honduras, ya estaba en la siguiente fase. Ahora, perdiendo, hay que criticar, oye, gente como a los jugadores, no solo Osorio, que no se entregaron igual al chícharo, que siguen sin entender por qué se fue, cuál fue el motivo para dejar a la selección nacional, porque estaba calificado. El corazón está enamorado. Vamos a seguir hablando de fútbol, mejor. ¿Tú crees que eso sea suficiente? Porque nos vamos a dejar de tema. El corazón no es suficiente para dejar a tu selección. Vámonos con lo malo, lo terrible, lo paupérrimo, la pesadilla de esta eliminatoria. El tremendo fracaso de Team USA. Es lo malo de esta eliminatoria, es la peor eliminatoria en la historia de Team USA, y para mí es responsabilidad de todos. Desde Gulati, me parece que aguantó de mucho más. Se confiaron, creo que todos confiaron. ¿Sabes que aguantó de más a Jürgen Klinsmann? Lo aguantó de más, de acuerdo contigo. Tenía que haberlo quitado mucho antes, lo aguantó de más. También bruce arena, porque en ocho partidos no pudo cumplir los objetivos que se había planteado. Y los jugadores. Se dice que es la selección histórica de grandes jugadores, no lo demostraron. Hoy me parece el INSEE de Estados Unidos paga el precio de subestimar a un rival. De ver a Trinidad y Tobago por debajo del hombro. De pensar que con la camiseta le iban a ganar a Trinidad y Tobago, que había ido a México a San Luis Potosí y le puso las peras a peso al equipo mexicano. Es un equipo muy joven, pensado a futuro el equipo de Trinidad y Tobago, que hay que darle un aplauso porque hoy se paró muy bien. Pero Estados Unidos pagan, para mí son todos. Gulati, técnicos, y hablo de técnicos, hablo de Jürgen, hablo de Bruce Arena, hablo de los jugadores. Es un fracaso tremendo. Lo malo en Gunkacaf, sin duda, es Team USA. A partir del Mundial de Italia, 90, fueron a cada uno de los Mundiales. A todos menos ahora. Estados Unidos, 94, Francia, 98, Corea, Japón, 2002, Alemania, 2006, Sur África, 2010, en Brasil, 2014, y hoy en Rusia, 2018, estarán ausentes. Es un fracaso totote. Es lo malo. Es lo inesperado, pero también algo que hay que aplaudir, que hay que ponerse de pie, porque era hora ya, ¿no? Lo inesperado, los canaleros. Panamá, todavía ayer en línea de cuánto tenía yo polémica con compañeros, porque vengo diciendo que de las selecciones que tienen poco tiempo Juan Fútbol, que es Panamá, una tierra de pelota, de béisbol y de grandes boxeadores, con manos de piedra, es la que ha tenido mayor evolución por el tiempo que tiene jugando. Y ahora se consolida, había tenido ya varias oportunidades, va a su primera Copa del Mundo, un equipo que tiene lo que le faltó a Estados Unidos, corazón, entrega, punto honor, luche, el bolillo es un gran técnico, por poco se queda, pero parece que lo inesperado es la llegada del equipo de Panamá. Me da mucho gusto porque conozco esa tierra, conozco el amor que tiene la marea roja por su afición, y por su equipo, por este equipo de Panamá, para mí lo inesperado es el equipo canalero que está. Felicidades, un aplauso muchachos para todo ese público panameño. Una vez le pregunté a Mariano Rivera, el gran cerrador de los Yankees de Nueva York, entre ganar una serie mundial y que Panamá vaya mundial, ¿qué prefieres? Y Mariano se rió y me dijo, no lo tengo que pensar, quiero que Panamá vaya mundial. Ojalá veamos a Mariano entonces, en cruce 2018. Gracias, perro.